Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todos por estar aquí en la tertulia del ser científico con Emilio José Molina Cazorla, que es coordinador del área sobre el origen emocional de la enfermedad en la Red de Prevención del Sectarismo y Abuso de la Debilidad, Red CUNI, también es miembro de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, APTP, de la Asociación Alternativa Racional a la Pseudociencia, ARP, y de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, SA, terminado en C, Ingeniero Informático y Licenciado en Comunicación Audiovisual. Y el tema de la tertulia, ¿cuánto hay de cierto en el origen emocional de la enfermedad? Deriva científica y negocios de la nueva medicina germánica, la biodescodificación y la bioneuroemocción. Y más cosas, y todo lo que se te ocurra. Muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Gracias por invitarme en primer lugar. Me gusta, es la primera vez que doy una charla sin un ámbito tan distinguido. Espero que cualquier duda que tengáis en cualquier momento me interrumpáis, ¿vale? Me prima mucho más dejar las cosas muy claras en lo que voy a contar que en contar todo lo que tengo que contar. Que además habrá ahí. Lo que voy a contar está desgranado en otras charlas que he dado hasta ahora en sitios como ARP. Así que en YouTube tenéis vídeos con una exposición más larga, más profunda en algunos de los sectores que voy a tocar. Con lo cual voy a intentar tocar un poco todos los palos. Cualquier duda me interrumpís sin ningún problema. Bueno, esto es un poco lo que voy a seguir, ¿vale? es un repaso sobre de dónde surge la filosofía del origen emocional de la enfermedad, qué tipo de sesgos o qué tipo de fallos mentales, procesos mentales nos puede llevar a distorsionar lo que está pasando realmente. ¿Qué movimientos surgen que se benefician de estos sesgos? ¿Cuál es el problema real de esta distorsión de lo que está pasando? Y sobre todo en qué momento nos encontramos o en qué ámbitos tenemos a nuestro alrededor. Bueno, esto no es nada nuevo, ¿vale? Hace 500 antes de Cristo, más o menos, en la época de Hipócrates, ya se estaba especulando con una teoría de los humores que en Galeno, en el siglo I después de Cristo, pues más o menos afianzaron a nivel documental que existían cuatro tipos de humores, cuatro tipos de líquidos corporales. Esto de mal humor viene incluso de esta época, de que tenías algún fluido corporal desequilibrado que hacía que tu salud, digamos, se resintiera, ¿no? Ellos hablaban de la bilis negra, de la bilis normal, de la flema y de la sangre. Cada uno de estas cosas, pues bueno, las asociaban a algún tipo de órganos en función de la dieta y de la actividad que hiciera cada uno. Por ejemplo, la sangre, obviamente, es el fluido que se asocia a los órganos del corazón y a la primavera, al aire. Cada uno tenía, en aquella época, todo era los cuatro elementos, ¿no? O sea, estaba un poco la filosofía de los cuatro elementos, los cuatro, lo que sea, ese número mágico del cuadro. Entonces, bueno, pues se asociaban con cosas como la sangre está asociada a la artesanía, a la bilis, a ser ideal o a ser colérico. Eso hay que tener ahí, sacar la bilis, estoy enfadado, ¿no? Eso ha llenado hasta nuestros días desde hace dos mil quinientos años. ¿Cuál es, cómo podemos, digamos, de la manera más, cómo decirlo, más evidente, más intuitiva para nosotros, cómo nos llega a nosotros el tema de asociar las emociones a la enfermedad, ¿no? Pues aquí pongo el ejemplo del león, ¿vale? Nosotros venimos de la sabana africana, de los monos, de unos monos de hace bastante tiempo, y básicamente somos presas de este tipo de animales, éramos presas, ¿vale? Estoy hablando presente, pero ven conmigo hace unos pocos cientos de millones de años. Estamos en millones de años. Estamos en la sabana, estamos rodeados de predadores, aprendemos a tener la parte evolutiva de subir por encima a ojear de una sabana, de una extensión brutal de hierro a nuestro alrededor, para empezar a detectar posibles predadores, ¿vale? Es la ventaja, un poco, que tenemos en aquel momento con respecto a otros predadores que no saben ponerse de pie. En ese momento en el que nos movemos bípedos, nos dejamos las manos al aire y empezamos a saber hacer cosas, herramientas, etc. Bueno, a lo largo de todos esos años, cuando un león viene a por nosotros, a lo largo de años y años y cientos de años, más bien, o cientos de miles de años de evolución, nuestro cuerpo ha aprendido a liberar una cantidad brutal de hormonas en el torrente sanguíneo, hormonas del estrés, epinefina o norepinefina, que a lo mejor con ese nombre no suena, pero eso es el equivalente a adrenalina, que no era adrenalina igual, adrenalina, no, subidón de adrenalina, que es lo que tengo yo ahora mismo, la boca seca, porque aquí hay tensión. ¿Qué causa ese subidón de adrenalina? Bueno, la adrenalina desde luego es para activarnos los músculos, lo que nos está diciendo es, aquí ven un león, sal por patas, que tú vas a hacer su entremés, ¿no? Entonces, te deja preparado para la acción, envía todas las señales a los músculos para que se pongan en tensión, envía, bueno, deriva toda la sangre que puede de los músculos, lo cual a su vez indirectamente causa problemas de todo tipo, porque normalmente si estás haciendo la digestión, cortas la digestión brutalmente, se te va toda la sangre de los intestinos a los músculos y todo lo que tienes en las tripas pues se va patas para abajo, ¿no? Que además es un mecanismo de defensa animal para, primero, para correr más rápido, 3.000 pesos dentro, segundo, para dejarle el terreno un poco más pantanoso, ¿vale? Es una estrategia que si lo de vearse encima cuando hay un sustituto, pues tiene ciertas estrategias, hay incluso animales que su estrategia de defensa es intentar mirarle la cara que le persigue para que aquel no lo pueda ver viendo. ¿Qué pasa? Que, bueno, y además, pues es la liberación del torrente, de adrenalina del torrente sanguíneo, lo que causa es todo nuestro sistema inmune, se ve de repente en mitad de una san silvestre intentando perseguir a un ladrón, ¿no? Aquello es imposible, está todo plagado de gente corriendo de la maratón y es imposible de verlo. Entonces, indirectamente, la vida de hoy en día es una vida muy estresante, estamos constantemente liberando, ya no nos persigue un león, pero no nos persigue nuestro jefe, que a veces es peor, no nos persigue, no sé, no hay un jaguar por aquí, pero está la hipoteca que hay que pagar, estamos en un constante estado de estrés. Ese estrés nos provoca esa tensión muscular, nos provoca problemas de cuello de espalda a medio y largo plazo, pues estamos siempre en tensión, solenos estar en malas posturas. En el sistema digestivo, pues ya lo acabo de comentar, hay gente con problemas crónicos de intestinales, palpitaciones, temblores, boca seca, respiración agitada, porque necesitas que esa sangre llegue con el máximo oxígeno posible a los músculos. Entonces, eso por una paratelose. Hasta nuestros días llega el tema de que esa estrés, que tiene un sentido biológico fuerte, que es permanecernos con vida, o sea, mantenernos con vida, se deriva a tener, pues, perturbaciones del sueño hoy en día, ansiedad, fatiga, confusión, irritabilidad, miedo. Y lo que viene más relacionado con esta charla es la inmunodipresión. Lo que pasa es que, claro, si estás escapando de un león, en aquel momento lo último que te importa es si vas a coger un resfriado o no. Tienes un león detrás, ya te preocuparás de taparte bien dentro de cuando hayas escapado al león, muerto, te va a dar igual tener un resfriado. Entonces, cuando tienes ese bajón inmunológico, hay un montón de microbios oportunistas, o hongos, o no solo virus, o sea, bacterias, o hongos, todo tipo de oportunistas, que de repente tienen la fiesta y de que nadie va por ellos, ¿no? En el pleno san silvestre, pues, ellos van a ir levantando cartera. Y otros, en nuestros días, como los problemas de fecundidad, según que todo el mundo habrá escuchado alguna vez el tema de, es que no concedía a un hijo porque estaban muy preocupados, y ya cuando lo dieron por perdido y se les preocuparon, entonces se quedaron hartazos. Bastante típico. A lo que vamos. De todo esto, ¿cuánto hay de cierto? Bueno, de todo esto, lo que acabo de contar, está, es evidente para todos, más o menos, pero hay gente que esto lo intenta llevar un poco al límite, ¿no? Hay gente que intenta explicarte que el estrés puede causar cáncer. De hecho, no hay ninguna evidencia de que cause directamente cáncer y a qué me refiero con directamente. O sea, en los años 70 se hicieron estudios bastante profusos sobre si se podía realmente tener cáncer, porque se había visto alguna cierta asociación entre el estrés y el cáncer. Pero esa asociación, a lo mejor, no sea directa, no tiene nada que ver con los compuestos que se liberan ni nada de eso, sino que indirectamente intervenían otros factores. Y es que la gente estresada, la gente incluso deprimida o que está muy preocupada, suele descuidar la dieta, suele abusar del tabaco, suele abusar de la bebida, suele, bueno, básicamente suele tener prácticas de riesgo que le dan muchas más facilitas a la hora de tener cáncer. Pero no porque esté estresado, sino por el estilo de vida que lleva por estar estresado. Está la falación, ¿no? De no me llevo el paraguas porque llueve. Pues en este caso ha pasado un poco para la gente, ha acabado asociando que el estrés causa cáncer, pero no va por ahí. Desde luego siempre es mejor no estar estresado. Bueno, ¿de dónde surgen estas conexiones? Porque esto es importante saber. Porque la vida, muchas veces tenemos a pensar que tenemos claro las cosas, que lo vemos todo claro y sin embargo estamos súper, súper sometidos a un montón de problemas de tipo de análisis mental, porque no estamos preparados realmente para pensar. Nuestros cuerpos no están preparados para desvelar los misterios del cosmos y el que lo hayamos hecho simplemente es una consecuencia de que hemos ido desarrollando metodologías para sobreponernos a problemas que nos causan estos sesgos. Por ejemplo, nuestros cerebros están preparados para reconocer rápidamente patrones, ¿no? Para reconocer caras. Es lo que se llama paridolias. Y en estas imágenes me decís que de manera natural, sin que hagáis ningún esfuerzo, veis caras por todas partes. Estamos preparados, aquí no lo veréis, esta es toda un poco más sutil, pero estamos preparados para... creo que es el lado, de hecho, no importa. Para ver cosas que aunque realmente no están ahí, ¿no? Por ejemplo, nuestros antepasados no se preguntaban, no iban a ver si esto de verdad era un león o no, aunque les pareciera un león. Había dos tipos de monos. Estaban los monos que pensaban mejor y iban a ver si eso de verdad eran monos estaban equivocando ellos, y estaban los que sobrevivían cuando efectivamente era un león, ¿no? O sea, los que salían corriendo. Y nosotros descendemos de los que sobrevivían, donde los que pensaban. Así que nosotros estamos preparados para ver patrones, entender patrones. Por ejemplo, no sé si esto lo conocéis, si lo conocéis no o no digáis nada. Ahí veis algo. ¿Veis alguna forma? Levanta la mano los que sí. ¿Vale? ¿Ahora seguro que lo veis? Muy bien, pues ahora seréis incapaces de dejar de verlo. O sea, ya nuestro cerebro enseguida ha dicho, ah, esto es una cara. Tenemos una programación, una persona, porque son un conectoma muy preparado para ver caras. ¿Vale? Esto no pasa solo con las caras, esto no es un... no es solo un efecto de algo visual, es un efecto de todo cómo está conectado nuestro cerebro. Esto pasa con cosas como la música también, o las, no sé, las típicas psicofonías que a lo mejor escucháis algo y basta que alguien nos diga, ¿no? No está diciendo, mamá, cuando hago algo que escucháis que de repente suena mamá, me estoy moviendo, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Esto ha dado lugar a cosas como las constelaciones, que son dibujos aparentes patrones de estrellas que en realidad no están alineadas de esa forma, sino están en una estructura tridimensional que además está en movimiento y dentro de 20 años, aproximadamente, 20.000 años o algo así, no tendrían casi ninguna cinta de las que tienen ahora. Están en otros temas esotéricos como, no sé, las caras de la cara de Marte, o sitios donde se encuentran un poco de broma, ¿no? Pero las típicas caras de Jesús con las tostadas de café y tal. Estamos muy preparados para ver patrones, para ver sobre todo caras donde no lo hay, o para reconocer sonidos. Y esto, la música, por ejemplo, ya que estamos en un centro cultural y tengo un piano que me trajo su música, pero también, además, de todo lo anterior. La música nos gusta muchísimo porque la acción del día son patrones, son patrones que nuestro cerebro reconoce y que le gusta anticipar. A nuestro cerebro le gusta muchísimo la sensación de control. Lo que no podemos controlar nos asusta y nos gusta la sensación de control. Lo que nos gusta en la música, el estribillo, ¿eh? Cuanto más machacón, más, ah, mira, ahora viene justo la parte, ah, el estribillo. ¿Por qué? Porque lo reconocemos, decimos, ah, ahora viene esto, está controlado. Por supuesto, eso va derivando y cada vez se tiene más, pues, complejidad, más sofisticación, pero bueno. Para poner un ejemplo súper obvio de que nuestro cerebro funciona mejor en algunas cosas que en otras, he puesto este ejemplo de aquí, no sé si lo conocéis también o no lo conocéis en el tercero. ¿Qué veis ahí? Un cubo. Vale, dos cubos, ¿no? ¿De qué color son? La parte gris. Vale, la parte gris. Por favor, tapad con un dedo lo que sea la parte central. Tapad esta parte de aquí con un dedo. Creo que todos podréis ver fácilmente que en realidad son dos tonos exactamente iguales de gris. Esto, insisto, porque es muy importante, no es una ilusión óptica, aunque se llame ilusiones ópticas, es un defecto de mapeado mental de cómo estamos hechos. No es un fallo, porque simplemente es un, digamos que estamos diseñados para esto. Y a diferencia de la cara de antes, aunque volváis a verlo, volveréis a ver indefectiblemente un gris oscuro y un gris claro. No veréis como antes. Ah, no, ahora ya veo siempre los dos grises. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro intenta acortar caminos, hace muchas trampas. O sea, necesitamos sobrevivir, necesitamos escapar del león. No importa ser totalmente precisos a la hora de determinar la realidad. Nos importa algo funcional, pero que sea rápido, que tenga un coste energético bajo. O sea, pensar, nuestro cerebro gasta que se tome nuestra energía pensando de azúcar a nivel de nutrición. Entonces, lo que nos cuenta es cuanto menos le cuesten las cosas, mejor. Entonces hace un montón de trampas, toma un montón de atajos. Y en el caso de estas cosas, aunque lo vemos incluso en 3D y no es 3D, es 2D, es una imagen plana. Pero nuestro cerebro lo interpreta por las sombras, por los colores, la sombra que hay por debajo. Aprende a interpretar que ciertas cosas son de cierta manera. Bueno, como decía, no se trata de ilusiones ópticas, no se trata de ilusiones sonoras. Es lo que se llama apofenias. Es un palabra técnico que básicamente nos viene a decir que estamos preparados para ver patrones, aunque no los hayan. Es algo que creo que todo es el ejemplo. Un poco rastreo un poco por casa, pero cuando estamos en algún váter que tiene el suelo lleno de figuras así abstractas, acabamos viendo caras por algún lado, acabamos viendo formas. Hay gente que explica un montón sobre por qué malinterpretamos muchos datos de los que tenemos a nuestro alrededor con lo que se llaman correlaciones escuridas. Nosotros si vemos estas gráficas, no sé si desde lejos las veréis, pero son gráficas de dos valores que en apariencia parecen muy correlacionados. Si sube uno, sube el otro. Si baja uno, baja el otro. Cualquiera podría pensar que hay realmente algo detrás, algo en el universo, algo en la física, algo en lo que sea, que está relacionándose a estas dos variables. Y sin embargo tenemos, por ejemplo, la primera es la tasa de gastos en ciencia, espacio y tecnología versus los suicidios por ahortamiento, estrangulamiento y ahogo. Esta, por ejemplo, es la edad de Miss América comparada con asesinatos por vapor, o sea, muertes por vapor y objetos calientes. Esta de aquí es el número de letras en los concursos de babbling speed, de letreo africanos, versus el número de gente muerta por arañas venerosas. Como podéis ver, no tiene reacción ni Google, no os lo parece. La más divertida, que siempre la dejo para el final, es el número de gente que se ha ahogado al caer en una piscina versus las películas en las que aparece Nicolás Cage. O sea, cualquiera diría que esto es un buen descriptor para ver en el futuro cuánta gente va a morir ahogada en una piscina, porque dirás, bueno, cuántas películas va a hacer Nicolás Cage al año que viene. Pero en realidad es una correlación que no existe, que la ha creado nuestro cerebro porque ve ciertos patrones y los reconoce como asociados. Por ejemplo, es un libro muy recomendable, este de aquí, se llama ¿Cómo sabemos que no es así? La falibilidad humana de la razón humana en el día a día. Por ejemplo, nuestro cerebro tolera muy mal el azar, tolera muy mal lo que no es un patrón. O sea, de estas dos figuras nuestro cerebro tiende a pensar que esto es azaroso porque está todo lleno de puntos equidistantes con la misma probabilidad y que esto hay ciertos patrones. Y en realidad está al revés. Esto está generado por ordenador para que tenga esa cierta equidistancia y esto es una generación al azar completamente. ¿Qué pasa? Que en la generación al azar, pues nosotros tendemos otra vez a hacer interpretaciones, a buscar patrones y a lo mejor estos grumos, estos pequeños grumos de aquí. Imaginaos que esto es, por ejemplo, un mapa de donde ha habido casos de cáncer. Y lo superponéis a otro mapa donde haya antenas wifi instaladas, por ejemplo. Pues, por pura casualidad, nos van a aparecer muchísimas de estas agrupaciones, sobre todo porque normalmente donde hay antenas hay gente alrededor. Porque es como, no sé, hay muchos casos, por ejemplo, de gente alarmada porque en sus colegios infantiles, o sea, en las guarderías infantiles, hay casos de leucemia infantil y hay una antena cerca. Pues claro, es que la leucemia infantil definitivamente la vas a encontrar en un asilo de ancianos, o sea, es normal que sea eso. Y lo que pasa es que enseguida relacionas, buscas causas a un suceso que nos repugna la razón, como puede ser un cáncer infantil. Es como, necesitamos encontrar la razón a algo que usualmente es espurio, es azaroso, como puede ser el cáncer. El cáncer está provocado por multitud de posibles papeletas, porque al final son papeletas. Es la deterioración de nuestro ADN a la hora de repicarse y ese deterioro puede ser simplemente por la radiación solar, la radiación de la propia tierra, hábitos nocievos como el tabaco, el alcohol, el alcohol es muy, muy autogénico. No sé, en la dieta, carne roja, ese tipo de cosas, hay ciertos estudios que indican que hay prevalencias de cáncer de ciertos tipos. Y bueno, en fin, lo que comentaba, que hay gente que como busca esos patrones, pues en cuanto algo se le sale de ahí, hay veces que se pone a preocuparse de cosas completamente malas. Entramos un poco en el terreno de la ciencia, porque hasta ahora no he hablado mucho de ciencia de sí. La ciencia, cosa que mucha gente lo ve como machabélica o tal, la ciencia simplemente, yendo a bajo nivel, es una metodología que intenta proporcionarnos maneras de saber que no nos estamos engañando, o de intentar que no nos autoengañemos. Básicamente, es la solución a la pregunta, ¿cómo podría saber que esto es así y no me estoy engañando? Es algo muy simple. Obviamente, con el tiempo se va sofisticando, se encuentran metodologías más nuevas, se van mejorando las existentes, se van aplicando métodos matemáticos nuevos, etc. En contraposición, o sea, cuando ocurre cuando alguien tiene una enfermedad, y esto ya dentro del tema de las pseudociencias, si alguien tiene una enfermedad grave o leve, y va al médico, y el médico le dice, mira, va al médico por un resfriado. Tengo un resfriado, y el médico le dice, pues, contra el resfriado no tenemos nada, o sea, básicamente, se puede tratar los síntomas de tener un resfriado. Lamentablemente, incluso en 2016, es un virus muy mutágeno, no tenemos nada funcional al 100%, así que vete a casa y dice, bebe mucho, buena dieta, tápate bien, consejos de la ola de toda la vida. Y él se va enfadado, ¿no? El médico no me ha dado nada, está enfadado con la medicina. La gente tiene algo leve y se va al pseudomédico, claro, el pseudomédico le va a dar tratamientos, le va a hacer pases mágicos, le va a hacer algo que a él le va a parecer que le están prestando atención, que él se va a sentir cuidado. El sentirse cuidado nos encanta, o sea, es algo que ya de por sí nos relaja, nos libera de ese estrés, nos hace sentir mejor. Claro, cuando es cura sana de los niños, es una chorrada, pero funciona. Hay casos donde el placebo es muy funcional. Entonces él se va todo contento de, bueno, me he dado lo que sea y me he sentado tan bien que la semana, la semana estaba curado, aunque una semana es el ciclo normal de una nef. ¿Qué pasa? El problema está en cuando tienes algo grave. Si vas a algo grave vas al médico, la medicina es imperfecta, muere muchísima gente, pero es cada vez más funcional, eso hay que comparar con lo que estamos ahora, como estábamos hace apenas 30 años, prácticamente cualquier enfermedad. Y la gente que sobrevive, pues a veces sobrevive con secuelas bastante importantes, sobrevive con horror a la quimioterapia, horror a tener que estar tomando de por vida antisopresivos del sistema inmune para evitar rechazos, de trasplantes, cosas así, ¿no? Pero están vivos. En contraposición, cuando alguien tiene algo grave, o como una pseudociencia, a menos que tenga mucha suerte, muchísima suerte, el resultado suele ser que acaba en el tubo. Y el problema de esto está en que, bueno, aquí tenéis tres personas enfadadas con la medicina, enfadadas con la ciencia, y a favor de las pseudociencias, y una que no se va a quejar de lo que le ha ido mal. Esto también en torno de humor está el tema del científico este diciendo que es como funciona la ciencia, ¿no? Un estudio de doble ciego aleatorizado de un potenciador energético molecular y, por favor, no encontré diferentes significativas entre el grupo que usó el producto y el grupo de control. Vale, en un estudio real, para saber si algo funciona o no, lo primero que hacemos es separarlos en varios grupos de gente que tiene algo muy similar a alguien, no darle absolutamente nada, o darle un placebo, o sea, algo que a él le parezca que es esto, sin yo saber qué es lo que van a tomar, para que no influya mi juicio en el resultado, y a partir de ahí, bueno, esto lo he simplificado muchísimo, es bastante más complejo, y a partir de ahí, pues extraer los datos, ¿no? No me vale con un testimonio de alguien, que es lo que acaba diciendo aquí en la segunda tira, de alguien que lo ha tomado y dice, no, esa es tu opinión, a mí me funcionó. O el otro que dice, deberías probarlo por ti mismo antes de abrir la boca y quedar con un humorado, ¿no? Esto es lo que suele verse, porque el resto de la gente normalmente no va a decir nada, es lo de siempre, ¿no? A la gente que le funciona, la gente que no le funciona no va a predicar los cuatro vientos, a la gente que no le funciona normalmente pasa de eso y va a buscar otra cosa, así, así, hasta que algo dice o cree que le funciona, pero no es una forma válida de saber si algo está funcionando o no, ¿vale? Es algo que, como muchos, nos va a decir que a nosotros nos ha parecido, que a nosotros nos ha funcionado. Y ahora vamos a entrar en este tema, ¿no? Que es el tema de los movimientos coercitivos, que es cuando todos estos sesgos se abusa de ellos para llevarnos a derroteros que no son quizás los más apropiados en una sociedad que debería hablar por la salud de la vida. Bueno, lo principal, vulnerabilidades. La primera cosa que tenemos que tener clara es que todos, todo el mundo, somos vulnerables, tenemos el cerebro, como ya he dicho, especialmente adaptado para pensar de ciertas formas, pero es que, además, podemos tener circunstancias donde ese sentido crítico que tenemos, o algo que tengamos, se nos va al garete. Todos habéis escuchado hablar de cuando alguien tiene un accidente y tiene un shock, ¿no? Está en shock, no es capaz de hacer nada, de reaccionar. Simplemente es un tío que lo llevan y lo sientan a un lado, siquiera lleva un rato, hasta recuperar un poco el paciente. Bueno, pues estos estados de análisis crítico, bueno, el shock es un caso extremo, pero cuando alguien llega y te da la noticia de que tienes un cáncer, o que tu hijo tiene un cáncer, la mitad de las neuronas se apaga, o sea, se te queda la parte que te permite respirar y poco más, ¿no? Y es como, te han dado un puñetazo emocional tan fuerte que te has quedado sin, no sé, has perdido el sentido crítico de pensar con claridad. Eso, por ejemplo, el caso más obvio es el de problemas físicos o mentales, ¿no? Alguien tiene algún problema de este estilo, alguien está pensando en lo de la hipoteca, tiene algún problema donde sea, está pasando por situaciones familias complicadas, o está entrando en situaciones sociales novedosas, como puede ser un niño, un niño, un chaval que entra en la universidad, o alguien que está empezando su nuevo trabajo, o alguien que se acaba de apuntar, no sé, a un gimnasio, o una academia de artes marciales, como veis, son situaciones que, que algunas no nos parecería demasiado vulnerable, ¿no? Entrar en la universidad, o apuntarse a una academia de artes marciales, o suena a una actividad típica. Sin embargo, son momentos en los que, como animales sociales que somos, y nos gusta sentirnos arropados por la masa, nos gusta sentirnos queridos, solemos descender nuestro sentido crítico para adaptarnos a lo que es nuestro reto, ¿vale? Esto lo he puesto por aquí abajo, la presión de pares, pero bueno, tocaré un poco más adelante. Hay vulnerabilidades como el tema del descontento contra el sistema establecido. Como he dicho antes, el ejemplo del sistema médico, ¿no? O la medicina, o el sistema social. Estamos en un mundo que, de verdad, no descubro nada si digo que es imperfecto, que a veces es muy cruel, que, no sé, la polución ambiental, el consumismo, realmente hay motivos por los que estar descontento, ¿eh? Entonces hay, es una especie de gancho, donde nos pueden atrapar, sobre todo con el tema de, no sé, la huida de lo artificial, la huida de lo natural, que se escucha muchísimo, que, bueno, que, a ver, no se ha problema no nos aclara. Tenemos el estilo de vida que tenemos, o lo imperfecto que sea, porque hemos huido de lo natural. O sea, no estamos en esa sabana desnudos, luchando contra tigres, que hemos creado un entorno completamente artificial. Artificial viene de arte, ficio, hecho con arte, hecho con las manos, que nos ha ido apartando poco a poco de lo natural, porque lo natural es morirse. Lo natural es que te pique una serpiente o una araña y te quedes tirado y alguien se te coma mientras estás moribundo. Eso es lo natural. Realmente, huimos de ahí. Por supuesto, tenemos un cerebro, debemos empezar a usarlo para que ese artificio fuera lo menos impactante posible en el entorno, en la naturaleza. Y poco a poco, pues, creo que vamos tomando conciencia para ir hacia ahí. Pero bueno, eso genera un miedo hacia la ciencia, un miedo a los avances, un miedo o un odio, que es un gancho súper fácil para que otros nos atrapen y nos lleven hacia otros lugares. Y estoy hablando solo de problemas donde es fácil que nos atrapen. Luego está el sistema de creencias. Por ejemplo, a todos nos gusta, nos fascina lo exótico, lo místico. A mí de pequeñazo me gustaba muchísimo el tema de los extraterrestres. Ahora, me fascina más como fenómeno social, porque en el tema de la ciencia se ha aprendido bastante con el tema de SETI o similares, cómo funciona la búsqueda de extraterrestres y que, lamentablemente, no es tan fácil como navecillas que vienen a visitarnos desde los galaxias. Ojalá, estaría guay. Pero bueno, es esa fascinación, ¿no? Nos atrae mucho el relativismo cultural, el tema de todo es bonito, de todo tiene una parte bonita, de todo se puede sacar algo interesante, todo tiene razón de ser en su contexto. Nos gusta creer... Sobre todo últimamente, precisamente por el tema de... Ya desde tiempos de la bomba atómica, hay una especie de odio hacia lo artificial, hacia lo cualitativo, y una vuelta reemocional, que fue donde surgió al final el New Age, ¿no? En los años 60, el tiempo posbélico... Intentáramos volver al tema del joder, estamos en una sociedad que se está yendo de madre, no, vamos a volver al carisma, a querernos, a dejar de estar un poco el dinero y empezar a potenciar otra vez el tema emocional. No hay ningún problema en eso. Y también está el tema de las modas. Ahora, a lo mejor hace 10 años nadie había oído hablar del coaching o del mindfulness. Hace 20 años, a lo mejor, lo zen no estaba tan de moda, o el yoga. Hoy en día, pocos sitios hay que no encuentres algo sobre dietas detox. O sea, esto es, digamos, se hubiera gustado llamarlo una folitoxicomanía, ¿no? Uno no está solo centrado, tiene solo un sistema de creencias o de... O sea, tiene un sistema de creencias, mejor dicho, tiene un montón de pequeñas cosas a las que están relacionadas entre ellas y a las que se acercan, ¿no? O sea, no es una caja estanca de, no, no, es que a mí me gusta muchísimo el yoga, pero el mindfulness me parece una patata. Normalmente siempre hay una relación y dicen, no, porque eso está relacionado con esto. Hay un sistema de pensamiento que normalmente es fácil de entrar por esa vía para desvirtuarlo hacia otros lugares, ¿vale? Esto, como insisto, esto no es nada malo, simplemente es algo normal de donde se nos puede estirar para llevarnos a otros lugares. Está el tema del pensamiento mágico. Los chapanes cuando querían hacer llover. O sea, todos tenemos el tema de, mira, me pongo estos calzoncillos que me dan suerte, ¿no? Estos temas que me los puse son ejemplos ridículos, pero estamos acostumbrados a hacer relaciones causales donde no las hay. Y somos muy dados a hacer cosas de pensamiento mágico, incluso la gente que se define como escéptico, como racional, pues lo hace todos los días, ¿vale? Sin darse cuenta, son micropensamientos y van desde lo de intentar hacer llover hasta lo de ponerse los calzoncillos mágicos. La defensa de la compra, también es, no sé si lo conocéis, pero si alguien ha pagado un bastón por algo, normalmente no dice, vaya, me han estafado 500 euros por esta mierda, pero le dicen, ah, no, qué cosa tan chula, qué coche tan chulo me he comprado, pero si se le caen las llantas por el camino, no, pero no sé qué, ¿no? Intentamos defender aquello en lo que hemos depositado nuestra confianza. Hay un potencial de disonancia cuando hacemos algo que sabemos que no nos gusta, pero es que hemos invertido tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto dinero en algo, que ya, o sea, nos resulta muy difícil la del brazo a torcer, en que no teníamos razón. Luego están las palancias de autoridad, ¿no? Confiamos muchísimo en alguien que está encima de un púlpito, ahora mismo vosotros me tenéis como referencia, estoy aquí hablando, y yo podría tener efectivamente un problema mental, sin ningún tipo de, o sea, no estoy intentando bilipetear a ver que me ocurra algo así, ¿no? Pero podría estar escuchando voces, inventándome todo lo que os estoy diciendo, y a vosotros muchos os estáis diciendo, sí, sí, sí. Y esto pasa, o sea, hay gente que, de verdad, que tiene problemas mentales, y está dando a millones de personas en ciertos contenidos, y esa gente, bueno, no sé si habéis visto el hundimiento, Hitler, con un delirio completo de la realidad, creyendo que él va a ganar la guerra, y todos llevándole un poco, no sé si tú lo dices, pero en realidad estaba completamente limitándolo. Por cierto, no os creáis nada lo que os voy a decir aquí. Buscad por vosotros mismos la documentación, y esto, luego, lo de no os creéis lo que voy a decir aquí, tiene una segunda lectura que la comentaré más tarde. El lenguaje complejo, si yo os estoy intentando explicar de la manera más simple posible lo que hay, estoy simplificando muchísimo, pero si yo ahora hablara de, con una terminología muy compleja de lo que estoy hablando ahora, a lo mejor tendréis más a creerme por el tema de no pensar que, yo qué sé, no sé, que sois cortitos y que no llegáis, o sea, siempre es como, oh, esta persona está hablando de nanódromos de esquirmiones y de física cuántica, real, para decirle que no, si sabe esas palabras será porque es muy listo, ¿no? ¿Alguien de aquí cree que nanódromos de esquirmiones es algo de física cuántica real? Levante la mano. Claro, no sabemos qué es eso, bueno, es real, ¿vale? es uno de los ejemplos que siempre le pongo a mi computador científico de, tío, esto te lo inventas y no se lo inventas real, pero hay gente que no lo podría decir, sobre todo si hace algo un poco más cercano a la gente, no sé, habla de vibraciones holísticas, armónicas, del quinto, lo que sea, del quinto chaurón, los fermiones resuenan entre ellos, o sea, si mezclas un poco de New Age con física, como que resulta todo más atentido, como, wow, esto tiene que ser perdado porque es física cuántica. La presión de pares, que ya hemos comentado, sobre todo la búsqueda en internet, hoy en día, aquí estoy ya entrando, hoy en día no busquéis en internet nada relacionado con la salud, aquí he puesto esta gráfica de casos reales, casos vistos ayer mismo. Google, que me cuesta respirar, ¿qué puede ser? Google te va a decir, tienes cáncer de pulmón. Google, que es el mensaje de los mocos, ¿por qué es? ¿Tienes cáncer de moco? Google, cáncer. O sea, buscas lo que buscas en Google, te va a decir cáncer. Si tienes cáncer y buscas remedios, te va a dar los remedios más disparatados, o sea, con gente muriendo porque cree de verdad que el bicarbonato te puede curar el cáncer, o gente muriendo porque creen que pueden curar el cáncer con, pues no sé, me he cruzado con MMS, me he cruzado con dietas, me he cruzado con... La verdad es que la verdad es que la verdad es que, al final, la sensación que te da cuando buscas un Google, es que la gente que se muere es porque es simbiota, porque curar el cáncer es súper simple. Siempre hay soluciones que los médicos no quieren que se sepa, siempre hay conspiraciones para evitar que esta pastilla que solo cuesta un céntimo de euro llegue y tal. La gente sigue muriendo todos los días con decenas de miles de investigadores a nivel mundial, no solo de farmacéuticas, también de organizaciones gubernamentales, intentando dar con un fenómeno tan complejo como es el cáncer y curarlo. O sea, no es tan fácil. Si tenéis algún problema de salud, por favor, no miréis en internet. Ahora vamos, y aquí es donde entra la parte de salud, los sesgos que tenemos sobre salud en concreto. Por ejemplo, normalmente no estamos muy acostumbrados a pensar en el curso de una enfermedad. O sea, nosotros estamos en una enfermedad y no pensamos, tengo un asfriado. Un asfriado dura de 7 a 12 días. En la fase más ácida, pues esta gráfica, en la fase más ácida va a ser donde yo voy a ir al médico porque estoy fatal, a que me dé algo, me va a dar cualquier cosa, y como es la fase más ácida, luego voy a retornar a la normalidad, y me va a parecer que eso que me he tomado había funcionado, pero en realidad, cuando me hubiera puesto una piedra de playa en la cabeza, me hubiera sentido igual, porque es que la enfermedad no puede estar constantemente un asfriado, no puede estar constantemente en el mismo nivel, tiene una evolución. Y en las enfermedades de ver, la evolución es que estoy bien, me he podido formar mal, llega un punto en que estoy bastante mal, y luego voy mejorando. O sea, no es nada extraño. El problema está en que nos tomemos algo en el punto en el que estemos totalmente mal, y asociemos esa cosa que igual no funciona, no digo que no funcione, digo que igual no funciona, y entonces, simplemente por la evolución de la enfermedad, nos parezca que estaba funcionando. Eso es lo que se llama el retorno a la media. Luego está el tema de enfermedades recurrentes, o episodicas, o cíclicas. Si tenemos una alergia, tenemos una alergia primaveral, pues si me voy a tomar, no sé, con mi tierra de playa en la cabeza en junio, me dará la sensación de que me ha curado, solo que hasta la siguiente primavera no me voy a dar cuenta de que vuelvo a tener otra vez esas alergias, ¿no? Esto se da en casos como, no sé, vitílego, se da en casos como... incluso ataques de epilepsia, cosas que son esporádicas, que a veces son cíclicas, y que las causas que tienen suelen ser episodios más o menos cortos, entonces si nos tomamos algo en el momento en que ese episodio ya ha cesado, nos va a dar la sensación de que ha cesado porque hemos tomado esto, y no que ha cesado porque iba a cesar, o que ha cesado a pesar de que hemos tomado esto. Algunas de las cosas que tomamos son contraproducentes para lo que creemos que estamos tomando. Remisiones espontáneas, bueno, nuestro sistema inmune está preparado para curarnos, si no vamos a ir viéndonos por la calle, pero digamos que nosotros mismos tenemos ciertos mecanismos para corregir deficiencias en el ADN, para matar células que tienen mala pinta, para atacar virus, o sea, nuestro sistema tiende a recuperarse, en enfermedades graves funciona muy bien, en enfermedades graves a veces ocurren casos documentados bastante chulos, por ejemplo en encemias extrañas causadas por una mutación por células leucocitos, o sea, glóbulos blancos, que tienen una mutación extraña y se dividen formando cáncer. Otra mutación extraña, en el caso mismo que provocó el problema, consigue arreglar el problema y de repente una encemias se puede causar sola porque ese funcionamiento erróneo ha causado por un azar, y eso se ha replicado miles y millones de veces, acabado arreglando el problema que causó en primer lugar. Esto es un ejemplo de los que hay documentados, pero hay muchos más. Maduración infantil. Estoy también harto de ver casos de gente de no es que le estoy dando, mi niño tiene bronquitis, tiene asma, tiene lo que sea, y le estoy dando esto, y desde que le di esto se le ha pasado. Le he estado dando esto durante un año y ahora ya no le pasa. Ya, o sea, no le des esto. Y verás como se le pasa igual porque hay ciertas enfermedades infantiles que simplemente se arreglan cuando el cuerpo madura, y no es porque tú le estás dándole eso. Por ejemplo, los ambrados de nariz, es súper normal que los niños le salgan de la nariz y siempre le estás dando cosas y al final alguna de ellas funciona y resulta que simplemente es que el niño por fin ha acabado de madurar. Falsos diagnósticos en internet es lo que os decía antes. No, cáncer, siempre es cáncer. Hay gente que cree que tiene cosas o que... No solo porque el médico les diagnostica mal alguna enfermedad, que también pasa, los médicos siguen siendo humanos. Algunos, otros, no sé. Sino que a veces creemos que tenemos algo, ni siquiera nos hemos molestado en corroborarlo, pero tenemos esa sensación de no, no, yo tengo que tener esto porque me siento así, y nos empecinamos en eso. Sobre diagnósticos. Bueno, hoy en día se habla bastante sobre diagnósticos en cáncer, por ejemplo, del tema del privado, de que posiblemente estamos privando tantos cánceres, que estamos detectando precozmente tantos cánceres, que estamos sobre medicando una situación que a lo mejor, en muchos casos, si se hubiera dejado esa persona sin nada, ese cáncer no hubiera evolucionado de una forma agresiva o demasiado agresiva, tanto como para comprometer a la salud de la persona. Por ejemplo, seguro que probablemente todos habéis tenido el típico caso de persona mayor con cáncer, al que el médico le dice, mira, no lo vamos ni a tratar porque no se va a morir de este. Porque el cáncer en estos años, cuando es muy mayor y tiene un cáncer, como las células precisamente se replican tan despacio, en muchos casos te dirán, es que no le va a dar tiempo de morirse de esto, se va a morir antes de otro problema que del cáncer. Eso es todo. Por supuesto, no es un tema que es muy largo de explicar. No hay que poner a la gente contra el privado porque tú a priori no sabes si el cáncer que te han detectado va a ser de los chugos o no. O sea, eso siempre lo sabes al final. De bueno, pues a lo mejor por estadística este tipo de cáncer no te hubiera pasado nada. Y a ti sí, sí, o sea, no lo sabes. Y como no lo sabes cuando te lo detectan, mejor detectarlo y mejor ir a por él. O al menos tener consciencia de saber que está ahí. Eso tiene que ver también con la prognosis inadecuada. Hay mucha gente a la que dicen, señor, le quedan 6 meses de vida. Hay artículos que hablan de un 80% de fallos en el tiempo que dan de prognosis los médicos. Entonces mucha gente dice, no, pues yo voy a probar la hierba de no sé qué. Se toma una hierba, que no sé nada, pero bueno, que sí que hace. En guardar los bolsillos del tío que te lo ha vendido. Y tú dices, mira, es que me dieron 6 meses, pero yo llevo aquí un año y medio y estoy vivo. Ya, pues eso es que a veces falla muchísimo el diagnóstico de cuando te queda cómoda. Eso tiene que ver con el siguiente paso, que es el desconocimiento del curso de algunas enfermedades graves. Por ejemplo, lo del cáncer sigue lo que se llama una curva de bumper, que es esta que veis aquí. Es que comienza con un cómico muy suave, o sea, primero no se mueve mucho, de repente crece bastante, que es donde normalmente suele tener síntomas o suele detectarlo, y luego tiene una fase un poco más de estabilidad. Y este ciclo se puede repetir muchas veces. Es decir, nosotros podemos tener un cáncer que crezca mucho, de repente se estabiliza, porque sí, sin tocarlo, ¿vale? No hablo de tomar medicación ni nada. Se estabiliza el momento en tiempo, y de repente vuelve a pegar otro cirón, vuelve a crecer. Entonces, si nos tomamos algo en ese momento del centro, nos va a dar la sensación de que eso nos ha hecho que ese cáncer de repente nos estuviera siguiendo. Y solo nos damos cuenta de que nos hemos equivocado cuando vuelve otra vez a su título natural y nos damos cuenta de, vaya, me estaba tomando esto y aún así me estoy muriendo. Luego, por supuesto, la hipofondria o la hipofondria o la autosugestión, que tiene muchísimo que ver en salud. La incorporación de variables secundarias, que esto lo recomiendo mucho, una charla de Elena Matute en el Pamplonetario, que básicamente se desmonta un poco el tema de las medicinas complementarias, ¿no? Tú no dejes la medicina, pero tómate esto. Claro, tómate esto y, aunque la medicina sea lo que te cura, tú vas a asumir, vas a acabar asociando que el esto extra que te han dado hace algo. Es como veréis en muchísimas vitaminas o lo que sea para adelgazar, sobre todo en pastillas para adelgazar. Tómese esta pastilla, cuida la dieta y haga un poco de ejercicio y verá cómo adelgaza. Contra, y si no se toma esta pastilla, hace cada dieta en ese ejercicio, seguro que adelgaza igual. Es más, si quita el ejercicio y simplemente cuida la dieta, probablemente adelgazo, ¿vale? Pero como te ha dicho, tómate esta pastilla y tú lo englobas, cuando te preocupas por algo, o sueles cambiar varias cosas de tu estilo de vida, sueles acabar asociando que lo que ha funcionado ha sido esa cosa. Luego, bueno, la fenomenología, ¿no? Estadísticamente no es representativo. A mí me funcionísimo. Es que yo me tomé esto y a mí me funcionó. Es eso, ¿vale? No puedes saber a menos que, bueno, si te funcionó. Puedes decir que tú crees que eso te funcionó. Pero a menos que haya un estudio científico, o sea, una metodología para descartar ese tipo de problemas, no puedes estar seguro de si eso te funcionó, o fue o incluso que hagas el experimento, probablemente te diga, pues igual no es concluyente. No lo podemos hacer de manera que hacer de todo tipo de cocinación. Enfermedades raras o sin remedio conocido, no lo soportamos. No soportamos el tema de, te vas a morir, no puedes hacer nada. Para nosotros es como, no puedes, no puede o no tener el control. O tu hijo se va a morir. Tú te vuelves loco. Cualquier se vuelve loco para buscar algo que se pueda hacer. No soportamos la pérdida de control. Vale, te dios sobre inmunología. Es muy... Está muy de moda el tema de, bueno, esto va a potenciar tus defensas. Potenciar tus defensas. No hay nada que potencie las defensas, para empezar. Como mucho lo que puedes hacer es eliminar factores de estrés, para que romper más o menos tu funcionamiento normal. Y, ni siquiera con las defensas a tope, es una garantía de que no vayas a poder enfermarte. De hecho, todo el mundo conoce el SIDA. Si eres una enfermedad, el VIH, es un virus que se basa en atacar a las defensas. O sea, vive de matar a las defensas del cuerpo. Vamos, quiero decir que tenemos bastantes mal concepciones de cómo funciona incluso el sistema inmune. Muchos cánceres se aprovechan del sistema inmune para reentrarse en los ganglios y difundirse por el sistema linfático. Y, sobre todo, malo esto ha entendido sobre el placer. La gente no entiende el placer. La gente no entiende que, de verdad, el tema de sentirnos mejor muchas veces nos va a hacer mejorar. ¿Por qué? Porque si tenemos una enfermedad, pero además estamos preocupados por esa enfermedad, estamos añadiendo factores de estrés a esa enfermedad. Si nos despreocupamos porque nos hemos tomado algo, pues aunque ese algo no funcione, el problema de habernos relajado un poco va a ocasionar que nos sintamos mejor. Y a veces, si el problema que tenemos es de ansiedad, si tenemos un problema de nervios, de lo que sea, el relajarnos nos va a relajar. Es que ha sido obvio, ¿no? El despejar un poco nuestra mente de esto, quitar ese peso de nuestras cabezas, nos va a suponer realmente una terapia entre estos casos. Bueno, voy a entrar en el tema directamente, me quedan unos 12 minutos para la hora y luego me gustaría forzar algunas preguntas. El charlat... Es un poquito fuerte de tiempo, perdóname. Sí, era 1 hora y media, pero no sé. Lo más importante era la tertulia, al menos 3 cuartos de hora. Vale, vale, pues en cualquier momento me podéis interrumpir. Voy a ir súper fácil con esto porque prácticamente ya lo he explicado. En los charlatanes hay muchísimos que se aprovechan de esto, ¿no? Utilizan el sesgo de autoridad para decir que son tal cosa, aunque a veces se inventan tal cosa, o a veces es un Nobel de química que te está hablando de inmunología y no tiene nada que ver si la puede estudiar con el otro. Siempre nos va a tener esa palabra bonita, lo que queremos oír, simplifica problemas complejos, haciéndonoslo todo muy asequible, todo muy como, ah, mira, por fin entiendo esto. Y además le da esa pátina de lenguaje científico para basarlo en globos. O sea, es como, vale, esta parte no lo entiendo, pero está así, y si a veces está refrendado con estas palabras raras, tiene que ser verdad. Abusa un montón de palabras como paradigmas, cuánticos, metafísicos o místicos. Usa mantras reconocibles, palabras, cosas, frases que repite un montón y se vayan a la audiencia, para que eso siempre nos gusta por reconoción de metrógenos. Hay mucho pensamiento mágico en las cosas que dicen, ¿no? Por ejemplo, está el tema de, ¿me duele un vago, ah? Pues entonces eso es que estás soportando cargas porque la espalda es la carga. Tengo un cáncer en el pecho, pues el pecho es la maternidad y entonces tiene no sé qué. He soñado que se me caen los dientes, los dientes son la agresividad y eso es que te estás sintiendo vulnerable. Son las excepciones que podías haberte inventado cualquier otra y la gente sigue diciendo, ah, pues vale, ¿no? Y los testimonios, en la misma disfuncionismo, ah, pues yo, ¿qué pasó esto? Y, en fin, hay gente que se basa en otros charlatanes, que lo pone como, oh, no, es que esto lo dice Deepak Chopra. Entonces Deepak Chopra es un charlatán desreconocido o renombre, que se ha hecho famoso, ¿por qué? No lo sé, pero no tiene ni pies de cabeza, o pasarlo en moto, con el tema del agua. Hay gente que sí que se basa, dice, no, oye, como dijo Einstein, y dice algo que Einstein no dijo, no sufririó y en la vida ni remotamente hubiera dicho no, o que están fuera de su campo. Como dijo Einstein, la mejor comida es la que lleva aceite de oliva. No tiene nada que ver con lo que hacía Einstein. También se basan a veces en investigaciones científicas, y normalmente no suelen decir cuáles son, en qué revistas se han publicado, si han sido de prestigio o ha sido un medio de comunicación que le han puesto, si el artículo en el que se basan, que normalmente no lo citan, dicen lo que él dice que dicen, si realmente alguien ha usado, algún investigador ha usado ese artículo, porque normalmente muchas veces en ciencia se hace algo, se puede publicar algo, lo que te dé la gana, y ese algo nunca llega a ningún lugar, no se usa para nada. ¿Por qué? Porque ese artículo no tenía ni pies ni cabeza, y alguien lo ha visto ahí, parecía bien hecho, alguien lo ha colado en alguna revista, pero luego no se ha ido para nada. En fin, es lo que se llama un poco la falacia de Charlie Picking, ¿no? Hay gente que ve un artículo publicado y dice, ah, mira, en este artículo dice esto, y dice, vale, pero es que el resto del corpus científico está diciendo que eso es una anomalía, que no va bien por ahí. O el tema de la física cuántica, que aunque la física cuántica diga que, o sea, explique el mundo subatómico de una manera que no influye en el mundo cotidiano macroscópico, el charlatán se implementará a la física cuántica para decirte que las cosas influyen cuánticas, influyen en el mundo macroscópico. Aquí hay un ejemplo de cómo de fácil es publicar algo, o sea, que tu nombre aparezca en un paper publicado, ¿vale? Hay sitios donde pagarlo, esto se está presidiendo, obviamente, no es lícito, pero tú podrías pagar y tener tu nombre y una publicación. Hay revistas donde básicamente pagando publicas, revistas científicas, ¿eh? La tercera plana no son las normales, pero no son las de prestigio, a veces se cuelan cosas que no son de recibo y acaban replicándolas con el tiempo. Voy a adelantar, ¿vale? Hay más cosas del charlatanes, sobre todo el tema de que se respaldan con asociaciones o con instituciones que les intentan dar prestigio. Siempre intentará buscar prestigio de lugares donde lo obtenga, por ejemplo, en una universidad, un ayuntamiento, una casa de cultura, el Ateneo, buscará meterse ahí para darse un poco más de nombre, ¿no? Porque si lo dices en una universidad, si te conoces que escolar en una universidad, luego te puedes escolar en prácticamente cualquier otro sitio diciendo oye, le he colado en una universidad. Me llaman Nicolás Hadas. Yo llamo Nicolás Hadas, por el pequeño Nicolás. Utilizan cosas como la PNL, hipnosis ericksoniana, constelaciones familiares, que son técnicas que es pseudo-terapéuticas o pseudo-científicas, que a veces se usan en terapia, llevadas por estudios profesionales, pero que tienen una base distorsionada y que básicamente te permiten sugestionarte muchísimo en el sentido en el que te da la gana. Alguien te puede hacer una regresión e inculcarte que a ti te violó tu padre, por ejemplo. Alguien puede hacerte creer que fuiste un niño maltratado, que fuiste, no sé, que te viste una vida pasada en la que te mataron despillejándote y por eso ahora tienes sobreglases. Ese tipo de cosas es súper fácil. Siempre habla de la libre elección, de que toda la gente viene a mí porque viene en libertad. Y tiene cierta parte de razón. Lo que pasa es que no hay libertad real si no se tiene toda la información. Tolero muy mal las críticas. Siempre aclaran a estos inquisidores que me querían cancelar la charla, estas conspiranoias que no quieren que se sepa esto. Galileo también le perseguían. Voy a entrar muy rápido porque esto ya sí que está en otras charlas de las que he hablado anteriormente. Si buscáis sectas 2.0, Hammer y la nueva medicina germánica. Hammer fue un médico con el que se le fue la pinza cuando le dijeron que su hijo había muerto y tuvo un cáncer él y su mujer. Asoció ese cáncer a su mujer, o sea, a la muerte de su hijo. Creyó que el cáncer lo creaba un shock emocional. Y bueno, él se curó con su cáncer con cirugía, un cáncer de testículos. Y el de su mujer lo intentó curar con su técnica, que era dejar al cuerpo generar ese cáncer y él tratar el conflicto emocional porque supuestamente eso haría que sanara el cáncer. Mato a su mujer, por su primera víctima. Esto es una foto bastante desagradable de lo que pasa cuando le dejas que hacer un cáncer. Esta es de otro de los casos muy documentados que hay de una gente muriendo. No solo no permitía no tratar el cáncer, sino no aplicar siquiera paliativos porque según él interfería en la curación normal. Por lo cual esta gente moría de manera miserable y además dolorosísima. Vino a España volviendo de la justicia por varias muertes. Salió en televisión en España, en TV2, hace 20 años, en una época en la que solo había tres canales. Mató a muchísimas personas más, acabó en prisión, luego salió de prisión y siguió la suya. En España hay varios doctores profesionales que le siguen su doctrina, como la doctora Teresa Ilari, el doctor Miguel Pachi, el doctor Vicen Serrera, el doctor Fernando Moriano, el psicólogo Rick Corbera. Actualmente venden unos CDs, su negocio es vender CDs de una melodía arcaica que él creyó que ha descubierto la melodía arcaica germánica. El tío tiene una psicosis diagnosticada, se le da mucho la pinza pero eso no se obice para que la gente siga moviendo. Tiene más de trescientas muertes documentadas a sus espaldas, solo por él y luego de la gente que lo sigue, creo que hay más de tres mil en todo el mundo. Cuando estuvo en la cárcel en Francia, este par de médicos, Claude Chabat, Flesch, el enfermero, le cogieron el testigo y del tránser surge por las emociones, o sea que no es cierta, subieron la puesta y dijeron, bueno, pues por qué el cáncer solo no, porque no todas las enfermedades van a surgir de aquí. Claro, entonces se pasaron algo tan fácil como que todo el mundo tiene conflictos. ¿Quién no tiene conflictos? Entonces es súper fácil, ¿a ti que te duele la espalda? ¿Tienes algún problema con tu madre? Pues claro, todo el mundo tiene problemas con su madre, con su padre, con... ¿Es con tu madre? No, pues puede ser con tu abuela, porque tu abuela tuviera un problema con su bisabuela. Esto que parece una chorrada, lo metieron como lo que ellos llaman transgeneracional, lo que es la psicogeneología o la biogeneología. Que es que, no, es que si no te pasa a ti, algo pues porque ha aseverado el conflicto de tus ancestros. Por lo cual ya abren el ámbito a... Buscad, que seguro que encuentras que alguien tuvo un conflicto con lo mismo. Esto es como, alguien ha matado a alguien, de gilado. Ellos meten a lo de Hamer hologramas, PNL, constelaciones familiares, dicen que todos los traumas surgen del equilibrio materno, crean un diccionario de enfermedades, en el cual asocian mágicamente lo que os he dicho, ¿no? No me lo he inventado, si te duele los lumbares tienes un problema con el padre, porque esta es la carga de la familia... O sea, va todo con simbolismos arbitrarios. Sabat está en prisión actualmente, por la muerte de un paciente que dejó su medicación por tratarse un cáncer de próstata con esto. Por tratarse, porque no se lo trató. Flesh ahora no está en activo. De aquí pasamos a Corbera, que es nuestro gurú local, que lo que hace es... Él empezó con biodescodificación. Flesh le denunció por plagio, porque él había registrado el término biodescodificación y, por lo visto, Corbera había publicado libros que eran un plagio de sus manuales. Así que Corbera vio cómo funcionaba el tema. Lo que hizo fue también el nombre del guionero renunció, registrarlo, él. Se autodiplomó en esto, en Cuba. O sea, lo mete en Cuba, se autodiplomó en esto para ponerse su titulito. Creó instituciones para, supuestamente, la balada. Consiguió meterse... Bueno, básicamente la bioremoción es la biodescodificación, al que mete física cuántica, para explicarlo todo. Y un curso de milagros, que es un libro coercitivo. No voy a entrar. En otras charlas extiendo más la explicación. Pero digamos que es un libro que es básicamente un manual de lavado de cerebro. Él ya no dice que las enfermedades te las causan las emociones. Él ya te dice que todo lo que te pasa es que se lo has pedido al universo. Enfermedades incluidas. Si te violan, es por tu culpa. Porque se lo has pedido al universo. Porque tienes algún conflicto que no has querido resolver. Y entonces todo lo que te pasa es por tu culpa. Y lo que he dicho de la bioremoción es literal. Lo dicen tal cual. Igual que si te dice que si tu hijo tiene un cáncer, se lo has provocado tú. O sea, aparte del tornudo, apague a tu. Hubo un comunicado del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Recientemente diciendo que este movimiento es claramente sectario. Que es seduterapéutico. Y que están recopilando información para llegar ante la justicia. ¿Vale? Está buscando casos de afectados. Ya tienen bastantes pruebas sobre un montón de mala praxis que hace. Y bueno, el tío aún así está forrado en base de consultas, cursos, talleres, etc. Porque el mensaje es muy poderoso. Tú tienes control sobre todo lo que te pasa. Lo único que tienes que hacer es tomar conciencia de tus conflictos. ¿Tienes un cáncer? Te puedes curar. Solo tienes que tomar conciencia de tus conflictos. ¿Tu hijo tiene una esclerosis lateral amitrófica terminal? Se puede curar. Tú vengas a mi consulta que por solo 7.500 euros. Yo primero te voy a separar de su familia. Porque para él la familia es lo más tóxico. Esto es el componente sectario que tiene, ¿no? Y que tiene Haber también. De cómo la enfermedad la generan las emociones, los conflictos. ¿Quién nos genera conflictos? La gente que hay a nuestro alrededor. Entonces, sepárate de ellos. Claro, eso le quita todos los obstáculos posibles entre él y la cartera de su paciente. O sea, y ya lo deja completamente... Bueno, por ver, murió recientemente Marito Tarderas. Que fue una de las promotoras del avión de remoción en Valencia. Era la número uno, digamos, de la biorevolución por Valencia. Murió recientemente por abandonar su medicación contra un cáncer. Contra varios cánceres que tenía por abrazar la biorevolución. No sé si vais viendo un patrón aquí, ¿no? De gente que deja su tratamiento contra el cáncer por este tipo de intentos de solucionar sus cosas con conflictos mentales y acaban muertos. Esto es lo que me hizo, y con esto voy a acabar porque no quiero dedicar más tiempo. Esto es lo que me hizo entrar en este tema, ¿vale? Esto es en el Facebook de Corvera. En Jenny Irene Moller, en 2013, cuando yo me enteré de estas cosas, leí esto. Bueno, querido Enric, tengo un cáncer gérvico-uterino con metastasis en el hígado y en el cerebro. He tomado MMS por seis meses, MMS es un tipo de energía, y he tomado conocimiento de biodescodificación en sus vídeos durante tres meses. No me morí en marzo de 2013, como me dijeron los oncólogos, pero ahora enfrento el hemma cerebral y el hígado. Los dolores son de parto. La epilepsia me dio 30 minutos después de aceptar la caridad hacia mí misma y hacia los demás en una oración. Los oncólogos volverían a decir que estoy grave. Yo no estoy resistiendo los dolores y la presión del cráneo. No sé a dónde ir a verlo usted. Aquí hay alguna parte de fraseología que forma parte de los mantras que utilizan el lenguaje interno. Y él le responde. Hola Jenny. En Argentina, esto lo respondió varios minutos después. En Argentina hay unos diez especialistas de confianza, te recomiendo bla bla bla. Te tienes que poner en cuarentena a aislarse de toda la familia y sobre todo de la pareja. Te viene con cáncer y tú en diez minutos le dices que lo que tiene que hacer sobre todo es aislarse de la pareja. Y por eso en cuarentena. Que para ellos la cuarentena es hacer como que está muerto para todo el mundo. Irse a un sitio despejado para con la gente que tiene ese conflicto. Irte a un sitio lejos de todo. Si estás en un tratamiento y te vas lejos de todo normalmente no puedes seguir ese tratamiento. Y hay casos de cáncer donde han llegado tarde a intentar correr radioterapia o lo que sea por haber dilatado ese tiempo. Y ella le responde. Sí, querido Henry. Y esto es lo que me pateó. Me aislaré de todos. Me iré lejos. Empezaré una nueva vida. Ya no quiero ser profesora tampoco. Solo espero tener menos estos dolores espantosos de emo cerebral en el hígado. El maldito conflicto de imagen que he cargado. Lo patearé en el camino. Sobreviviré y seré libre por primera vez en mi vida. He aprendido que yo valgo y ya no quiero morir de pena. No se pone la vida en manos de nadie humano. Que el Espíritu Santo me anime. Este fue su último mensaje en Facebook. No sé cuántos de vosotros creéis que esta mujer se curó de sus varios cánceres con la viola emoción. Y cuántos de vosotros creéis que murió en la más absoluta miseria un rabión de dolor sin sus seres queridos alrededor de todo. Esto a mí me machaco emocionalmente. Estos son otros casos. Esta es la dueña del pecho podrido que visteis en la transparencia anterior. Ana Pena, que fue la guionista del programa de televisión española. Fue quien metió a Hammer en televisión española porque ella se había curado de un cáncer. Murió tres años después de la emisión del programa. Maribel Candelas, esta fue la víctima por la que metieron a Saba en el cárcel. Y aquí Elena Lumbreras, otro caso que fue exactamente igual que el de Micaela, solo que aquí en Barcelona. Y fue el que causó que extraditaran a Hammer de España y lo metieron en la cárcel. Voy a acabar aquí. Hay un poco más de lo que hablar, pero prefiero... Me gusta mucho todo lo que has dicho porque aquí hay mucha subvención y desde luego es terrible el mal que está haciendo. Pero todo lo que has contado no deja de ser bastante negativo. ¿Cuál sería el punto de vista positivo para que la gente no desconfíe de sus emociones? Pues debemos de tener en cuenta que precisamente cuando hay algún problema mental, algún enfermo mental... Por mi propia experiencia yo he visto que siempre ha surgido por un problema emocional. Bien en su familia o bien en su trabajo. Es decir, allí donde la gente está. Lo primero que hacen los hospitales es precisamente aislar a la enferma. No quiero seguir por ahí, pero vamos, está claro que las emociones tienen muchísimo que ver. Tanto que ver que luego producen somatizaciones. Esto lo digo para que la gente no se vaya porque las emociones producen siempre todo. Las emociones hay que utilizarlas, pero a tiempo. Si precisamente hay que separarse de la gente de los familiares es después del trastazo emocional. Después de cuando ha ocurrido la muerte de un ser querido. Cuando ha ocurrido que se tingió la casa o lo que sea. Es mejor, desde luego, desconectar. Porque luego van a venir somatizaciones. Y la somatización es algo que trata muy bien a medicina y se sabe muy bien qué es lo que ocurre. Aunque sea difícil de comprender. Porque la persona después no duerme, no come bien y, desde luego, va a estar dando vueltas a la cabeza. Así, desde luego, se degrada el organismo. Podemos, por ejemplo, poner un ejemplo de cuando dicen hay que mejorar el sistema emocional. Digo, el sistema inmunológico. Bueno, los españoles, por ejemplo, llegan a América y cuando llegan así los indios tienen los dientes perfectos. Los españoles llegan con la boca sangrando, la sentía sangrando y mal, con fiebre y enfermanes de todo tipo. Allí se dan cuenta que se curan enseguida. ¿Cuál es el problema? La falta de vitamina C. Es decir, no es que el sistema inmunológico lo mejoremos o lo potenciemos. Es que como le falta la alimentación adecuada, no va a poder ejercer su función. En este caso, la vitamina C es imprescindible para que funcione el sistema inmunológico. Yo llevo veinticinco años y no tengo ninguna enfermedad. Y por fin hice caso a algo que nunca había hecho caso a un primo mío, que decía toma limones. Fuerteza de limón. Pues no tengo rifle. Desde hace veinticinco años no tomo ningún medicamento. Cualquier día no voy a morir igual que los demás. Pero el pasado anterior mismo era tremento por los medicamentos. De modo que el control emocional es importantísimo. Y le doy a la gente un criterio. ¿Qué hay que hacer cuando alguien de esta gente te da una solución tan fácil? Que a lo mejor incluso te pide dinero por ella. Pues es como con las noticias. Contrasta la fuente. El problema de contrastar la fuente es que hay mucha gente que le falta información, como por ejemplo la que se da en un bachillerato global, genérico, que por lo menos inspira a la gente a tratar de preguntar otros caminos o diferentes caminos. Es decir, si la ignorancia la sumamos a la angustia de tener la enfermedad, pues vamos a mudar. Pero desde luego contrastar la fuente, preguntar a los profesionales y las emociones siempre parados. Avisa el tema. Eso es lo que quería decir. Perfecto. Tengo que tener un tema. El tema de separación de la expresión es que es uno de los puntos centrales más importantes. Es donde hay que tener más cuidado. A veces, desde luego, necesitamos separarnos de lo que nos turba. Lo que pasa es que eso no debería decirte lo de la esquina, sino un psicólogo que esté bien de la cabeza y que pueda ver que tu problema, sobre todo, te lo está generando en una madre hiperprotectora o lo que sea y que vea que realmente viene de él. Entonces, a veces es buena idea decir, bueno, tomate un tiempo. ¿Qué pasa? Que si se hace por sistema, se me ha caído la casa, se trata de tu familia, perdona. ¿Dónde está la relación? A lo mejor necesitas, Juan, más que nunca el apoyo familiar para superar eso. O sea, hay que ir, muy caso por caso, la cuarentena se hace para que tú no infectes a los demás, no para que los demás no te infecten a ti. ¿Vale? Bueno, casos extremos de... Bueno, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy... Porque una de las razones como la tenía aquí era para informarme sobre la bio descualificación porque a mí me asocia con la bio descualificación y no tengo nada que ver con ello. Y además, es que no estoy de acuerdo con ciertos planteamientos que hubieras expuesto. Bueno, yo he trabajado más en el área del afecto y desde la visión de Reyn Entralgo, cuando él expone la relación médico enfermo, como el afecto es uno de los... o el amor que él habla, es uno de los elementos terapéuticos básicos. Lo cual no quiere decir que tenga que sustituir a ninguna medicina. Yo también voy mucho por Suecia, donde hay un movimiento muy fuerte contra la medicina y trato de escuchar todas partes, pero no estoy de acuerdo con ese... que una cosa sea la solución y todo lo demás no. Yo entiendo que lo que debemos hacer es complementar de forma compleja todas nuestras experiencias humanas de una forma sensata y de una forma evidentemente contrastada con una metodología válida, ¿no? Dentro de todo esto, la metodología aplicable al mundo emocional o al mundo afectivo es distinta a la metodología que se aplica al mundo cuantitativo de las reacciones químicas. Lo cual no quiere decir que sea el mejor, simplemente, es que una metodología debe estar bien enfocada al objeto de estudio. Y yo en la que me he especializado más en ese tipo de metodologías. Y precisamente con el cáncer he tenido experiencias, pues desde que yo tenía 18 años y mi padre y mi abuelo cumplieron de cáncer, con una herramienta muy sencilla. Yo en esa época, como adolescente, siempre discutía con mi padre. Y cuando él estaba en truco de cáncer y estaba en su conflicto básico de dolor, él me dijo, lo único que me hace sentir bien es hablar contigo. Entonces, a partir de ahí, empecé a plantearme que el hecho de tener una relación cercana o de hablar de una determinada manera o de acercarse desde el cariño, evidentemente tenía alguna influencia. Y busqué cuáles son esas influencias para aplicarlas a los cuidados paliativos. Después, también he trabajado en Barcelona, porque estoy haciendo trabajo con la muerte y con las experiencias de duelo, con una psicóloga especialista, doctora en psico-oncología. Y he trabajado con ella... ¿Ahí abajo? Sí. Es una de las principales promotoras de Hammer y de Neurologos. Hace muchos años que... Yo la conocí cuando ella se doctoró porque ella fue alumna mía en la Universidad de Pompeu, ahora. Hace muchos años que no sé nada de ella, pero sé seguir en una plaza y, de hecho, estuve visitando enfermos con ella al principio. Con referencia. Con referencia. Pero, en cualquier caso... En cualquier caso, sí, ella lo que planteaba al principio era que los estudios mostraban que cuando se reducía el estrés o la ansiedad de los pacientes, los medicamentos aplicados funcionaban. No se trataba de sustituir. Y yo en esa línea sigo. Aquí he estado... Ha derivado bastante desde entonces. O sea, Eva Juan consiguió meter en la Universidad Autónoma de Barcelona en el movimiento a violar en el cerro de las aulas. Tuvemos que... Bueno, Yara continúa dando charlas por ahí sobre el tema de... Bueno, en su página web de Facebook puedes ver desde que cree que el vicarbol toca por el cáncer propaga las tesis de Hammer, los vídeos de Hammer. Creo que es lo que se puede entender como una dieta este tipo de movimientos. Una dieta en el término general. Pero yo tampoco defendía de ojos. No, no, no. Me refiero a que hay que tener cuidado cuando hablamos de profesionales. Porque estos profesionales no están exentos como humanos de... Por eso, mi criterio ha sido siempre seguir observando. No negar a nadie lo que diga. Sino observar si eso funciona o no. Y aplicar una metodología contrastada y seguir caso. Y eso lo sigo haciendo en todas partes. También no estoy de acuerdo en la forma en la que... Yo estoy en contacto con centros de formación en medicinas alternativas en Noruega y en Suecia. Y no estoy de acuerdo con la forma en la que también se enfoca esa lucha contra la medicina. Creo que lo que hay que hacer es unir fuerzas. Y unir fuerzas de forma sensata. Pero no que se hagan polos porque nos está sucediendo una cosa loca. Sí, lo que pasa es que... Perdón, voy a ser muy breve. Estamos en un tema... Como cuando siempre se habla de polos. Cuando algo funciona y algo parece que funciona... Si tú quieres entender lo que parece que funciona y lo que funciona... Lo que parece que funciona, desde luego, va a seguir pareciendo que funciona y a lo mejor no te hace falta. Entonces lo ideal sería que lo que parece que funciona demuestre que funciona y entonces él solo se habrá unido a lo que parece que funciona. Hay que aplicar una metodología adecuada en el seguimiento de cada caso. Yo aquí también estuve haciendo investigación con el equipo de neurólogos del Centro Nacional de Paraplácicos. Viendo como la hipnosis o la inducción al france producían cambios desde la hipótesis de que ellos planteaban que la hipnosis no tenía ningún tipo de efecto. Esa era su hipótesis, ¿no? Súper sugestión es... Por eso, quedó contrastado incluso cuando ellos querían evitar la sugestión, ¿no? En fin, y sigo investigando. No tengo ninguna idea de que tiene que ser una cosa de una forma o de otra. Pero sí, por mi especialidad, que es el trabajo de valores, la educación y el mundo de cercanía emocional y psicológica, creo que ese factor es un factor muy importante del retueta, que es lo de la forma adecuada. De hecho, diría que las seducencias funcionan tan bien porque lo que hacen que no hace bien la medicina normal es esa atención al paciente o ese placebo que ocasiona muchas veces más... Exactamente. Por eso hay que unir las dos cosas. Hay que unir las dos cosas. Ese aspecto que tienen esas seducencias, hay que unirlo. Y de hecho, cuando estaba con los neurólogos, lo que decían es que si el efecto placebo funciona, debe utilizarse adecuadamente. Creo que hay una corriente que estoy intentando ir a por eso, ir a... Ahí está. Bueno, tampoco quiero apapararte. Sí, luego podemos continuar. Dos palabras primeras, pero quería decir que Juan Antonio López-Benedí está en la tercera tertulia. Para que le desinteres. Sí, ya sabes, estoy viendo... Hay que pensar que este planteamiento de la enfermedad como algo de origen emocional, resulta, aparte de disparatado o así a simple vista, es que ya incluso si te pones a pensar mínimamente, desde el punto de vista de la biología, no se sostiene. Es que hay peces que tienen cáncer. Los dinosaurios hemos visto que en los fósiles tienen cáncer. Las bacterias tienen cáncer. Las bacterias tienen cáncer. Y si hay un sistema... ¿Tienen conflictos emocionales? Eso lo chagan a conflictos territoriales. Es que... Mi novio tenía estrés seguro. Por supuesto. Todo a mi madre tiene, sabes, todo lo que... Pero una bacteria, ni siquiera tiene el sistema nervioso central y aún así tiene el virus que le atacan. Pero aún así, como dice aquí mi pareja, siempre hay una explicación. Conflictos territoriales. Por ejemplo. Una bacteria con conflictos territoriales. Sí. Sí. Bueno, yo... Es que... En relación con... Lo que ha dicho hoy y luego lo que ha comentado en particular usted, es que... En el mundo emocional, hablar de metodología contrastada, a mí como que me disuena un tanto. Porque con los seres humanos, o sea, hay patrones, la psicología, la psiquiatría... Pues bueno, pues son patrones de nuestra conducta, de nuestro comportamiento mental, de cómo interacciona con nuestro comportamiento físico. Pero esto en realidad, estamos todavía muy en pañales. O sea, en la ciencia, el conocimiento científico está muy en pañales. Y no sabemos muy bien explicar la interacción entre los otros físicos del cerebro y cómo nuestra conducta y cómo se traduce eso en el comportamiento de los seres humanos. Entonces, cuando creo que todavía estamos en ese impas evolutivo científicamente y demás, se genera todo un florido campo de... De interpretaciones sobre lo que puede ocurrir en nuestra mente, que utiliza eso, por ejemplo, la tecnología de metodologías contrastadas. Quizás soy muy estética, pero no creo que pueda haber, ni siquiera fácilmente, mínimamente, mínimamente, una metodología mínimamente contrastada aplicada a las emociones. Porque con los seres humanos tenemos que ir paso por paso, uno a otro. Y yo te invitaría a hacer seguimiento de las metodologías colectivas desde los años 60, del ámbito de la sociología, se han desarrollado en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que ha comentado la posibilidad de hablar es que las terapias, en parte, complementarias, en psicología, se apoyan también en eso. Los seres humanos necesitamos comunicarnos, al menos de vez en cuando, y eso puede tener un efecto benévolo. Además, ¿qué ocurre generalmente cuando nos comunicamos? Nos quedamos con la parte externa, porque, en general, las personas tendemos a no escucharnos. Tendemos a que, en apariencia, estemos comunicándonos y hablando. Eso lo dicen con evoluciones post-cráticos, en el centro y en el norte de Europa, que usted lo ha mencionado. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que, normalmente, solemos esperar a que la persona termine para transmitirle, cuando no le hemos escuchado, lo que hacemos es, normalmente, transmitirle lo que nosotros pensamos. Y no dejamos que su mensaje, de alguna manera, entre nuestro cerebro, intentar procesar por qué esa persona puede estar transmitiendo lo que está transmitiendo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es que generamos un discurso muy ampuloso, y yo es que, claro, soy este especial, porque creo que no hay, de momento tiene muy poco ambaje en lo que es el conocimiento mínimamente fundado. Que haya que intentar evolucionar por ahí, no lo dudo, pero que es muy difícil y que todavía estamos en cueros, desde mi mismo punto de vista, creo que sí. Las opiniones. Yo no estoy de acuerdo con revistas, que en el caso de los gastos ambientales hay un problema psicológico ambiental. ¿Qué? Puede haber algo de eso, o puede no haberlo, o... El problema es que esto es muy fácil de localizar a posteriori, porque no es muy fácil encontrar relación a los efectos sin cuantificarla bien, porque los conflictos personales están en todas las familias, en todas las familias en estos problemas, y es muy fácil ver a posteriori que esto es la causa de tal, pero luego hay que hacer un estudio de muchas familias que tengan un perfil parecido y ver si en esas familias se dan un porcentaje de casos de tal trastorno mucho mayor que en la media. Igual resulta que hay poca diferencia. Eso es muy fácil decirlo y se ven los problemas a posteriori. Hay que andar con esas cosas. Bueno, hay una forma fácil de responder a lo que le ha dicho y a lo que ha dicho la señora. Lo primero, la somatización, es que están en la medicina normal, se estudian en la Facultad de Medicina. Un proceso de somatización no es un proceso que diga A, B, C y sigue así para todo el mundo. No, es absolutamente personal, individual. De modo que, si una persona se degrada porque recibe un trastazo emocional, lo va a pasar muy mal. Por ejemplo, mi abuelo se muere a los 75 años, a los tres meses se muere mi abuela. Un premio Nobel se muere a los doventa y tantos años. Su mujer, al poco se muere él. Lo sabemos, precisamente. Lo sabemos perfectamente cómo afecta la tristeza, cómo afecta la depresión, cómo se degrada una persona. En cuanto a que los trastornos mentales procedan o no procedan de los trastornos emocionales, mi experiencia personal, como voluntario, apoyando enfermos mentales, es que en todos los casos hay siempre una historia. Puede ser que en todos los casos se detecte una enfermedad, pero la historia viene desde la tiñez a lo mejor. Y es la persona que lo cuenta. Cualquier persona que no tenga un problema muy grande va a tener que existir. Vuelvo a decir que no hay enfermo, no hay enfermedades, hay enfermos. Y en los enfermos mentales son uno su problema, su vida, su trastorno. Y no se puede comparar con nosotros, aunque no haya más que un poquito. Permíteme esta analogía. Toda la gente que ha tenido sí. Acabo rápido. Primero hay... No estoy hablando de personas que tengan un problema neurológico. Yo descarto primero lo neurológico, porque eso entra dentro del campo de la neurología. Yo estoy hablando de personas que tienen el cerebro normal, pero ahora tienen un trastorno diagnosticado. Por ejemplo, esquizofrenia, paranormica y cosas poderosas. ¿Es un trastorno neurológico? Sí. No es un trastorno neurológico. Sí, por favor. Yo te pongo luego contar varios casos que han terminado en el psiquiátrico. Siendo yo precisamente quien ha conseguido convencer, porque ahora la ley no permite meter a nadie, tiene que ser el propio enfermo. He conseguido que la persona entre y al cabo de una semana, 15 días, a la calle y tan tranquilo. Eso se ve muy fácil con estudios de gemelos y mellizos. Hay diferencias significativas entre gemelos y mellizos y la incidencia de las trastornas mentales. Ahí se ve que hay una base genética fuerte. Pero yo no estoy hablando de genética, yo estoy hablando de cerebros normales, personas normales. Si hay problemas genéticos, el asunto es otro. Si hay un factor con un tumor en el cerebro, el problema es otro. Yo estoy hablando de cualquiera de los que estamos aquí, que pudiera un día tener un problema. Si el problema fuese principalmente ambiental, gemelos y mellizos tendrían que tener pautas de incidencia, tendrían que tener pautas de incidencia muy parecidas. Yo voy por el trastorno, es decir, el duelo, la tristeza, perdiste el trabajo, etc. Es decir, yo voy precisamente de la depresión a los problemas mentales muy fácilmente. De la medicación excesiva, como ocurre por ejemplo con el corzal, que empiezan por depresión pero luego terminan bipolares medicamentosos. A los que no se le aplica benzodiazepinas, ahora tienes un problema terrible y personas que en la vida se recuperan. Porque es esa persona más el efecto de sus pastillas, que están enganchados a esas pastillas y no son capaces de soltarlas. Pero si alguna persona, poquitas, que he conocido, se mentalizan y saben que es un esfuerzo personal, que es un esfuerzo de superación, pueden ir poco a poco dejando los medicamentos y no los necesitarán nunca más para ganar. Eso, ahí viene el problema de que si los necesitan acaban muertos. No, los casos que yo conozco no. Felicidades por tus casos, pero eso también me funcionan. Lo que quería decir antes es que cuando alguien tiene un cáncer, y es súper simple, todas las gente que ha tenido un cáncer llevaba calcetines. La culpa era de los calcetines. Toda la gente que ha tenido un cáncer tenía problemas familiares. Toda la gente que ha tenido un problema mental tenía problemas familiares. Todos los que estamos aquí hemos tenido problemas familiares. Si te pones a buscar eso como causa, lo vas a encontrar. Sea para una enfermedad mental o sea para que te has hecho pianista. Vas a encontrar que has tenido en algún momento un problema emocional, porque todo el mundo tiene problemas emocionales. Ese es el peligro, ese es el sesgo de asociar algo que nos pasa a todos, que es súper común, con esa causa. Para asegurarse que tiene que ver con eso, que puede tener que ver, no digo que no. Hay que hacer estudios mucho más... ¿Conoces el efecto de la vincastina, la base de la quimioterapia? ¿Conoces cómo... Bueno, hay varias quimioterapias. Pues se descubrió de la siguiente manera. Haciendo estudios de poblaciones, incidencia de cáncer en determinados grupos étnicos y demás, una tipo de por ahí sudamericana, en los Andes, no tenía apenas cáncer. La casa de cáncer era mínima. Espera, la casa de cáncer era mínima. Empiezan a ver la alimentación, a ver lo que toman por ahí. Y descubren precisamente entre ellas esta planta, la vincastina. ¿Cuál era el efecto cuando ahora lo estudian desde el punto de vista bioquímico? Pues que la vincastina que ellos tomaban le servía para prevenir el cáncer. Luego la medicina utiliza la vincastina, que es uno, precisamente, de los productos básicos de la quimioterapia. Luego han salido otros mejores. Y encuentran que la vincastina hace algo muy curioso. Es una grapa, como una grapa puesta en el ADN. Impide que las células se reproduzcan porque engrapa la doble hélice. En el momento en que se divide una célula, se separan las dos cebras. Pero, precisamente, tomando vincastina, las agarra, las engrapa. No permite que se dividan. Por lo cual, reprime la reproducción celular. Para una persona que tenga un cáncer, un tumor que diga, por la causa que sea que tú la has mencionado, el retraso en la reproducción de un cáncer es justamente lo que permite dar tiempo a que el sistema inmunológico puede incluso darse cuenta y rechazar ese cáncer. Si el sistema inmunológico detecta un cáncer, en todas las personas se lo ha cogido. Pero tenemos muchos más medios. Tenemos la reactividad. Tenemos la radiación. Tenemos muchos otros medios. Tenemos la esquivación. Podemos hacer muchas cosas antes de que llegue la metástasis. Pero lo primero, lo primero, es precisamente frenar el crecimiento. Pues bien, la vincastina era una planta natural que tomaba en esos sitios. Ahora, eso abrió, precisamente, la puerta a la quimioterapia. Eso lo quiero decir que, normalmente, cuando profundizas en esas historias, resultas que son mitos y no son reales. No, eso es una realidad. Eso es una realidad. Búscala como planta natural y búscala, además, qué tribu. Porque yo ahora no me acuerdo. Pero búscala. Gracias, Enrique. Gracias, Emilio. A las nueve. Y ahora tenemos otra. Muchas gracias. Gracias.